muy buenas a todos soy cedom hoy veremos un avión estrellado el que tengo justo aquí detrás está en la pista de recasens es una pista muy fácil muy sencilla con unas vistas espectaculares ya vimos en el primer vídeo el castillo pero faltaba por ver el avión estrellado además hoy veremos a gaby mi amigo que me acompañará a hacer la transpirenaica veremos un poco su moto y las cuatro cosas que le ha ido poniendo a la moto para adaptarla más a esta transpirenaica así que si queréis ver una pista muy chula que os llevará hasta un avión estrellado y queréis ver un poco la moto que me acompañará a hacer la transpirenaica tendréis que ver el vídeo de hoy así que empezamos volvemos a estar en esta pista es la primera pista que vimos en el canal y hoy volvemos aquí porque estoy con gaby mi amigo el que me acompañará a hacer la transpirenaica bueno ya os dije que gaby está empezando en esto del off road y el otro día hablando hablando nos dimos cuenta que queremos queremos salir a hacer la transpirenaica el tema es que no podemos meternos en un track tan largo como la transpirenaica off road sin que él tenga un poco más de vidilla y de soltura en pistas y hoy que podemos coincidir pues hemos quedado pues para hacer este track que es muy bonito este track tiene dos cosas muy características una es el castillo de recasens que ya lo visteis en el primer vídeo del canal con el drone os recomiendo verlo es un castillo muy bonito que se puede visitar creo que son dos euros la entrada el horario pues tendréis que consultarlo en la web porque ahora mismo no me acuerdo pero otro de los reclamos de esta pista es el avión estrellado que hay a pocos kilómetros del castillo y que se conserva en muy buenas condiciones me di cuenta que en el primer vídeo no grabé el avión y hoy pensamos que podíamos llegarnos hasta el avión y así lo veis todos ahí arriba tenéis el castillo bueno hoy estaba pasada la cadena no se podía acabar de subir aquí arriba con en la moto aquí tenéis el castillo recasens donde está la cadena hasta aquí hasta el castillo es un trozo muy pequeño ya veis que se conserva bastante bien por dentro es muy chulo ahí abajo a unos 500 metros más o menos hay un refugio se puede venir a dormir está bastante bien y bueno me han contado que hace muchos años los jovencillos por la noche se colaban y entraban a ver el castillo con las linternas pero eso me lo han contado yo no lo sé y lo desconozco totalmente ya os digo que yo había venido a este refugio continuamos el track bueno lo que os decía el castillo es muy chulo y ahora nos vamos a ver el avión que es una de las cosas pendientes que me quedaba por mostraros lo que estábamos hablando antes de la transpirinaica la intención era hacerla en mayo bueno en casa me comentaron que en mayo ya hay unas vacaciones familiares programadas y lo primero es lo primero la transpirinaica en vez de ser en mayo si todo va bien será en julio así tenemos más tiempo con gabi para que le vaya cogiendo más y más el tranquillo ya os comenté que él está empezando en el off road luego os mostraré un poco su moto no os he hablado de su moto esta fuente se llama la fonda al ferro la fuente del hierro y es porque el agua pues como dice su nombre tiene un ligero ligero regusto a hierro bueno y vamos encarando poco a poco hacia la población de recas es propiamente dicha son cuatro casas mirad qué chulo este salto de agua aquí hay unas mesas de piedra mirad aquí tenéis otra fuente y encaramos hacia las casas de recasens allí podéis ver el castillo mirad qué pasada ya veis que el camino está marcado como gr así que es imposible que os perdáis sólo hay que ir siguiendo esas marcas rojas y blancas estas marcas indican caminos gr o grandes recorridos y aunque haya una barrera normalmente suelen estar abiertas y son simplemente para que no se escapen las vacas caballos o lo que tengan por la zona vale si no habéis visto el primer vídeo del canal y es la primera vez que veis esta pista ya veis que tiene unas vistas muy chulas con unos reclamos turísticos muy guapos el propio castillo y el avión que vamos a ver ahora pero es que además ya veis que la pista en sí por sí sola ya es un reclamo muy muy chulo bueno aquí sube un poco está un poco más roto de piedra bueno nos esperamos un momento para asegurarnos que nos sigue gaby que va bastante bien va bastante cómodo aquí hay mucha piedra suelta y luego os lo enseñaré pero lleva los neumáticos ya al final de su vida así que también quiero ir mirando que no tenga algún pinchazo inesperado bueno aquí ya veis que hay piedras es fácil la pista no tiene subida no tiene pendiente pero hay piedra suelta así que hay que ir controlando poco a poco seguimos en busca del avión ya estamos muy cerca ya veis que vistas que hay por aquí porque sé que está por esta zona pero no recuerdo exactamente dónde está así que iremos mirando mirad aquí está la placa en recuerdo de de la gente que tripulaba el avión y el avión si no recuerdo mal pues tiene que estar por aquí bueno chicos para que os orientéis un poco ahí está la placa en recuerdo a la tripulación del avión y ya veis que el camino ahí están nuestras motos y aquí a pie del camino podéis ver el avión estrellado todo el mundo habla del avión estrellado es muy chulo vamos a subir a verlo ahí está gaby que lo está inspeccionando y ahí abajo que eso es lo que mucha gente no os enseña ahí abajo hay restos de uno de los motores del avión si os parece vamos a subir que está aquí hace un poco de cuesta pero es un sitio que vale la pena visitar al menos una vez así que si ya sabéis que si venís aquí pararos a ver este avión estrellado porque está como podéis ver está al lado al lado al lado de la pista vamos a verlo bueno mirad ahí está el camino y ya veis este avión ante incendios ya veis que está lleno de nombres grafitis mirad con el viento se mueve la cola y hace un ruido así de metal un poco tétrico es un sitio muy chulo para parar pero hay que recordar que aquí murieron si no recuerdo mal tres personas y este avión se estrelló aquí porque hubo un incendio bastante importante en el 86 y era un avión ante incendios que no logró coger altura bueno como podéis ver la cola del avión se conserva muy bien este es ya esta es la parte interior ya al final del avión y ahí aún hay algunas flores que bueno es lo que os decía es una es un sitio de parada obligatoria muy chulo pero que a la vez no hay que olvidar que aquí murieron personas y hay que tener el respeto que se merece este sitio y ahora os enseñaré otra parte no tan famosa de este avión que está al otro lado de la pista es un pequeño detallito pero que si estáis aquí podéis ir a verlo bueno aquí podéis ver por donde hemos venido y aquí podéis ver los restos del motor lo que queda de ellos ahora ya sólo queda lo que es el bloque motor y poca cosa más pero la verdad es que hace un par o tres de años se podían ver las aspas de las hélices aún en los motores pero bueno como todo en este mundo algún amigo de lo ajeno tuvo la genial idea de llevarse las aspas no sé serían de cobre o por peso en fin o para el recuerdo el caso es que ahora ya no están esas aspas que le daban ese toque más característico a los restos del motor aún así aquí están los restos del motor y ahí arriba está los restos del avión continuamos esta pista hasta la población del perturso la población fronterera con francia bueno aquí tenéis a gaby y su honda africa twin adventure sports la crf 1000 es una moto muy alta pero bueno gaby también mide más de 180 lo que le permite lo que le permite pues poder manejar y sentirse cómodo con esta moto hoy ya me ha comentado varias cosas con las que él pues va entendiendo y se va encontrando más y más cómodo con la moto y también va entendiendo el porqué de todos esos consejos como por ejemplo pues desconectar el abs o el control de tracción que ya se le había olvidado al principio de entrar a la pista y suerte que estaba aquí el casino de cedón para recordarle que tienes que desconectar todo eso para ir más cómodo y más seguro por pistas bueno aquí ha derrapado un poco porque ha visto la humedad pero bien lo ha controlado bien la pista de recasens tiene dos tramos bastante diferenciados hasta el castillo y el pueblo de recasens es una pista muy fácil muy fácil y a partir de las cuatro casas del núcleo de recasens pues la pista es un poco más empedrada y con algún desnivel que otro no sé no es que sea muy complicada pero bueno sube ese punto de dificultad con respecto a la primera parte de la pista es la primera vez que gaby mete su áfrica twin por pistas y la verdad es que le veo bastante suelto y estoy convencido que de aquí al julio tendrá un nivel seguramente superior al que tenía yo cuando hice la primera transpirinaica con mi hija ese bueno aquí podéis ver mi áfrica twin y la áfrica twin de gaby la áfrica twin de gaby es una adventure sports la crf 1000 y os voy a enseñar por encima las cosas que le ha puesto gaby ya preparando esta transpirinaica y también preparando pues para cada vez ir haciendo más off road lo más visible y más destacable es que le ha puesto estas defensas son las defensas hit estas hits son unas defensas mucho más rígidas que las defensas originales que lleva esta moto si miráis en el concesionario veréis que las defensas de esta moto del áfrica twin adventure sports más que denominación de defensa tienen la denominación de portafaros si sois usuarios de honda y de este modelo en concreto seguro que habréis visto en diferentes foros y demás que las defensas originales que lleva esta moto no están hechas para aguantar ya no digo grandes caídas sino caídas sencillas la segunda cosa importante unos buenos para manos ya veis que estos acervis no tienen nada que ver con los para manos originales que lleva esta moto que en este modelo la crf 1000 son de la misma dudosa calidad que los de la crf 1100 es decir para un producto que ya vale un buen dinero no costaba nada ponerle unos buenos para manos a la moto pero bueno la suerte es que este modelo ya tiene un par de años y ya se encuentra de todo en el mercado auxiliar bueno seguro que alguno de vosotros se habrá fijado de que los neumáticos que lleva gaby no son los más adecuados para hacer off road y es verdad él ya hace tiempo que se está mirando diferentes tipos de neumáticos más enfocados a lo que él quiere hacer y seguramente que en próximos vídeos en los que continuaremos entrenando y practicando para esa futura transpirenaica ya veréis unos neumáticos más adecuados más aptos para lo que estamos haciendo en estos días y hoy aquí además de verlo en estos entrenos que iremos haciendo poco a poco en los meses venideros también lo veremos en la arctic en esa preliminar en esta prueba de fuego para ver qué tal se desenvuelve antes de afrontar esa transpirenaica de cabo a rabo esperemos que sea de cabo a rabo que no tengamos ningún imprevisto ningún sobresalto y que tengamos tiempo de hacerla en los días de los que dispondremos bueno chicos espero que os haya gustado esta pista raca sense ya la habíamos visto en el primer vídeo si sois de los que ya lo habíais visto hoy habéis podido ver el avión y si no lo habíais visto hasta hoy espero que os haya gustado ya veis que es una pista muy asequible muy recomendable que tiene dos paradas obligatorias el castillo de raca sense y este avión estrellado que la verdad que es una parada muy chula muy singular una cosa muy curiosa que hay que visitar al menos una vez ya conocéis a gabi será mi acompañante en la transpirenaica en fin espero que os haya gustado la pista espero que os haya gustado el avión estrellado y espero que os animéis a hacer esta pista nos vemos en próximos motovlogs hasta la próxima